Bueno, esta es una reunión sectorial que se practica cada, en esta ocasión pasaron cinco meses, donde venimos a exponer los diferentes asuntos relacionados con el deporte, en este caso el referente al básquetbol en silla de ruedas, representando a Club Delfines de Playas de Rosarito. Pues mira, lo más prioritario ahorita son las sillas de ruedas. Hemos estado trabajando en la adaptación de algunas de ellas, que son sillas clínicas, ya sea las deportivas, con la intención de contar más o menos con el equipamiento adecuado. Si bien es cierto, el gobierno del Estado nos proporcionaron unas sillas de ruedas deportivas, pero la realidad es que no cumple con las expectativas para lo que necesita el equipo. Toda vez que son muy frágiles, casi todas se quebraron, y entonces tuvimos que adaptar unas sillas clínicas y hacerlas deportivas, que es lo que estamos haciendo ahorita con un tornero de la ciudad. Definitivamente la infraestructura urbana de la ciudad no está condicionada para personas con discapacidad. Lamentablemente te puedo decir que transitar por una banqueta, una calle es imposible. Generalmente lo tienes que hacer por la vía pública. Y es la que en un momento dado está mejor terminada o en un momento dado también puedes tener mayor facilidad de movimiento. Por lo demás, en cuanto a la, te repito, la infraestructura de la ciudad, en cuanto a banquetas, acceso, pues es casi nulo, imposible de transitar. Mira, es la inclusión. Lo que ellos piden es que a la gente se le incluya dentro de las actividades, los eventos, como también los espacios, que la comunidad respete los espacios que están pintados en azul. También la iniciativa privada que haga respetar los espacios que se les asignan a las personas con discapacidad. Y pues nosotros andamos, nos estamos uniendo como deporte y como cultura también en ese proyecto. Mira, nos pasa también en el instituto. La gente, son cinco minutos que te dicen, ahorita me bajo, deja ver nada más a mi niño. Y están estacionados en el área azul, donde está una persona esperando con discapacidad el poder bajar, el bajarse en la silla, el poder trasladarse porque tenemos un centro paralímpico. Entonces, para nosotros ha sido un arduo trabajo en estar concientizando a la gente que respete el área azul. Pero esperamos, la gente poco a poco se va concientizando, va entendiendo la problemática y lo está respetando. Pues mira, como te digo, la gente externa aquí, todas sus necesidades. Ahorita salieron propuestas importantes como un salón de la fama para Rosarito. Como instituto estamos trabajando en ello. También el reconocimiento a los atletas destacados que ya se está trabajando para que en el mes de agosto se les haga un reconocimiento tanto aquí en Palacio, en el centro de gobierno, por parte del alcalde como por parte del instituto. General es un reconocimiento a nivel estado. Introvisión. Conectando ideas.